No tiene hijos es solo una broma A ver, es la primera y última vez que voy a contestar este tipo de comentarios La verdad estoy harto que se pongan a suponer cosas y a decir que no es verdad cuando claramente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi bebé! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Sí!